El rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Rubén Ibarra, rindió su informe de labores del último año de actividades, a través del cual dio a conocer la reestructuración de la institución, con la que ha estado trabajando y resalta el pago de una parte de la deuda histórica. Entre las metas personales que comparto con el equipo que conforma mi administración rectoral, está la de hacer frente de manera decisiva a las problemáticas estructurales, desatendidas por las rectorías pasadas y que hoy representan una de las necesidades más sentidas por nuestra comunidad. Me refiero a la deuda histórica por más de dos mil ochocientos millones de pesos. Hemos logrado pagar mil cincuenta y seis millones novecientos sesenta y nueve mil doscientos cincuenta pesos apenas en esta administración. Y puntualizo que no dejaremos de lado la búsqueda por sanear y dar estabilidad financiera a la UAS. Por ello, continuamos con las gestiones permanentes y el avance sustancial en las muestras de trabajo con el Issste y el Fubiste, con el fin de conseguir la aplicación de beneficios de reducción de accesorios contemplados en la Ley de Ingresos de la Federación y lograr la firma de un nuevo convenio, acciones que en los próximos años, incluso después de mi rectorado, seguirán dando estabilidad a esta universidad. Además, informó que con acciones de austeridad y transparencia se han logrado cumplir con pagos de compromisos para que los docentes y trabajadores tengan certeza laboral. A lo anterior, se suman acciones que rompen con el ciclo de incumplimientos de administraciones anteriores, como lo son los pagos a la Seguridad Social por noventa y seis millones doscientos cuarenta y dos mil doscientos ochenta y seis pesos. La liquidación total del préstamo heredado con la Fundación de la Espaguaz por doscientos setenta y siete millones, ciento ochenta y cinco mil setecientos setenta y siete pesos, y los intereses del mismo por veintiún millones, quinientos ochenta y siete mil cuatrocientos ochenta pesos. No le debemos nada a los profesores en su fundación. Gracias a una estrategia implementada entre la Universidad y el Gobierno del Estado, se han pagado más de cuatrocientos millones de pesos a los adeudos históricos del Impuesto sobre la Renta y Sobrenómina, sin dejar de lado que hasta hoy hemos cumplido con todos los compromisos contractuales con el Espaguaz y con el Estuaz. No se ha dejado de pagar ninguna quincena, ninguna prestación, el sustento de las y los docentes y trabajadores es inaplazable. Finalmente aclaró que nunca será un obstáculo para la legitimación del contrato colectivo de trabajo de los agremiados al Espaguaz. No es ni será un obstáculo en los procesos normativos, ni en los referentes a la vida sindical, tanto del Espaguaz como del Estuaz. Nosotros no seremos un obstáculo en la legitimación del contrato colectivo del Espaguaz. Por el contrario, utilizar a la universidad, utilizar al rector o utilizar a la administración de la universidad es un acto incorrecto. La legitimación del contrato es de interés común. Eso nos debe de importar a todos, a los jubilados, a los en activo, a los jóvenes y a las futuras generaciones que harán de esta universidad su hogar laboral. Pensar que se tiene una estrategia para debilitar a los gremios sindicales es solamente querer secuestrar a esta institución. Estamos convencidos de que somos facilitadores de los procesos, pero bajo ninguna circunstancia verán al rector haciendo el trabajo de los sindicatos. Con imágenes de Lea Sarsoriano para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.